Miren, estoy limpiando mi estufa y se prendió el encendedor, si lo miren, está prendido en las cuatro mechas, estoy limpiando, está bien sucede mi estufa, ay disculpen, pero bueno ahorita les voy a enseñar como apagarlo, porque no se apaga solo y es bien enfadoso a estar escuchando ese ruido, ahorita les voy a enseñar paso a paso como apagarlo, el primer paso es vamos a desconectar la estufa de la luz, entonces vamos a desenchufarla, en mi caso mi estufa está conectada, está ensamblada la cocineta, como pueden ver, está ensamblada, entonces no hay manera de que yo la pueda desenchufar, lo que tengo que hacer es ir afuera a la caja de fusibles y desconectarla, ahí dice cuál es cuál, entonces ahí vamos a apagar el que es de la cocina, una vez que la apaguemos vamos a regresar a la estufa. Bueno, ya que desenchufamos la estufa, como pueden ver ya se apagó el encendedor, ya no está prendido, ahora lo que vamos a hacer es con el alcohol y los cotonetes vamos a limpiar muy bien y van a ver que esto va a funcionar, lo que vamos a hacer es meter el cotonete el alcohol y una vez que lo metamos vamos a limpiar muy bien aquí el encendedor, está muy grande este guante, no quedan grandes, los vamos a limpiar, tómense su tiempo y limpien bien toda la grasa alrededor de aquí del encendedor y una vez que lo limpien vamos a dejar que se seque para poder volver a conectarla a la electricidad la estufa. Ahora regresamos a la casa de fusibles y volvemos a conectar o a prender la luz de la cocina para que se prenda la estufa. Como pueden ver ya lo limpie y ya este prendí la luz y sigue todavía el encendedor prendido, va a seguir prendido porque se está evaporando el alcohol, en ratitos va a seguir otra vez, lo va a estar haciendo rápido como al principio, súper rápido y en ratitos se va a bajar así como este como lo mira, está prendido en las 4, entonces nada más es de darle tiempo para que se evapore bien el alcohol y se apague, ok, y no se desesperen porque yo estoy con esto desde las, que eran las 3 de la tarde y ahorita ya son como las 4, entonces se da el tiempo, 4, 14 y está prendiendo ya súper súper lento, si lo miran, tengo casi una una hora que una hora 14 minutos con esto, nada más es de tener paciencia y esperar, ah, falta poquitito para que se apague ya, y es tan enfadoso estar escuchando este ruido y aparte de eso me da tanto miedo porque yo tengo niños chiquitos, me da mucho miedo porque pues estamos hablando de algo peligroso, miren, ya, prácticamente ya se apagó, 4.20 y todavía sigue, miren, pero ya va mucho más lento, mucho más lento, bueno, finalmente se apagó después de casi dos horas, en este caso nada más era la grasa que tenía el encendedor alrededor, la pudimos limpiar y otra vez está funcionando bien, si acaso no se apaga, entonces ya le tienen que llamar a alguien profesional para que les arregle la estufa, pero les recomiendo que traten primero esto, antes de que gasten su dinero, espero que les haya servido el video y les haya gustado, por favor regálenme un like, gracias.